Pese a que los cultivos de coca han depredado la tercera parte del territorio nacional, es posible su reforestación, reveló el experto de De Vida, José Islas. Así lo han demostrado más de 3.600 hectáreas reforestadas en el Prae. Las zonas abandonadas de cocales antiguos tienen posibilidad de reforestación, señaló el especialista José Isla. Puso como ejemplo que se han logrado reforestar los valles del Monzón, Aguaitía y el Prae, más de 3.600 hectáreas que han demostrado a los agricultores cocaleros que sí es posible recuperar el medio ambiente. Isla detalló además que en De Vida han detectado que la forma más económica para los agricultores es la reforestación en especies nativas, con fines maderables y con fines de conservación del medio ambiente. Hemos seleccionado ya especies nativas que son útiles a la economía del agricultor, especies como el cedro, la caoba, el tornillo y una serie de especies de largo, corto y mediano periodo de maduración que sirven para capitalizar la finca del poblador rural. Referente a los cultivos alternativos, se ha comprobado que principalmente el café, el cacao y la palma aceitera son cultivos sumamente rentables que benefician al agricultor sacándolo de la pobreza. Son mejores alternativas que cultivos ilícitos que después tienen que abandonarlos. Entonces, el desarrollo de la agricultura, fíjese, de haber producido inicialmente 300 a 500 kilos por hectárea de cacao a producir 3.000 kilos de cacao por hectárea, 10 veces más de lo que se producía antes, es una prueba fehaciente de que ahora estamos elevando la productividad, haciendo más competitivo al agricultor y exportando con alta calidad. Finalmente, José Isla comentó que los productos alternativos, al ser productos orgánicos, tienen mayor aceptación en el mercado internacional.